Ismael es muy buen hombre. Amable, decente. Me cae bien. Además, se nota que te ama. También tú le caes bien, tía Sofía. Gracias. Le dio una buena lección a Hernán. Debió hacerlo. ¿Qué hombre quiere ver a su esposa hablando del pasado con su exnovio? ¿A ti te gustaría eso? Debió ser codiciado. Espero que ya no. ¿Qué dices? Solo que Ismael es guapo. Seguro que tuvo muchas novias. Seguro que sí. Los hombres como él siempre tienen una ex que no los deja en paz. Que no lo puede aceptar. Ismael no tiene. Seguro que sí. Tu tío Fabio tenía una ex así. Una francesa. Me hizo pasar mal los ratos. Llamaba a casa, me buscaba en la calle y cosas así. ¿En serio? Sí, casi logró separarnos. Gracias a Dios ella se casó. Pero eso pasa. Por eso pregunté. A nosotros no. Pues qué bueno, Selenia. Pero ¿sabes qué? Los celos encienden la relación. Bueno, sin exagerar. ¿No te ha contado de sus exnovias? No le pregunto. ¿Por qué? A mí Fabio me contó hasta de cuando era niño. No te creo. ¿No sientes curiosidad? Sí, pero no quiero enterarme. ¿Por qué? Porque ahora soy la única mujer que está en su corazón. ¿Por qué querría recordarle a sus exnovias? Claro. Es otra forma de verlo. Ay, esto está lindo. ¿Me lo muestra? Claro que sí. ¿Lo vas a comprar? No. ¿Por qué? Porque si no, lo voy a comprar yo. Ay, por favor, Selenia. Eres muy joven para eso. Hasta yo soy joven para él. No lo compraré para mí. ¿Pueden volverlo? Claro que sí. Me mandó a llamar, señor Raúl. Ah. Cometió un error. La producción de Tailandia no está incluida. Llévelo a Finanzas. Como guste, señor Raúl. Voy a salir. Tengo cosas que hacer. ¿Y si su madre lo busca? Dígele que tenía cosas que hacer. ¿Qué te parece? Ah, no tengo palabras. Me encanta. También me gusta. ¿Y tu velo? ¿Y tu velo? No es necesario. Quiero verte con el velo. Nos vamos a casar, Sara. Eso es lo que le dije. Póntelo, amor. Ahora eres perfecta. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Me permites? Raúl. Shh. ¿Qué hermosa? Eres mi todo. Te amo. ¿Qué hermosa? Gracias por ver el video.